Hola amigos de aquí en MX, yo soy Sofía y como saben el Mundial de Fútbol 2022 en Qatar ya se está acercando y es por eso que aquí en MX ya nos estamos poniendo las pilas. Así que hoy venimos a visitar a nuestros amigos del Sheik para conocer un poco más de la cultura y la gastronomía árabe. Así que vamos, acompáñenme. Bueno, pues estamos aquí con el chef Esam, quien es el dueño del restaurante El Sheik. Y nos tiene aquí un montón de platillos riquísimos que yo estoy saboreándome ya. Pero antes que nada, por favor chef cuéntenos de qué es cada platillo, de qué va. Este es el hummus, que la gente le dice hummus no sé por qué, pero le decimos hummus. Shaorma de carnero, trío de jocoque, falafel, sándwich de falafel y shaorma de res. A ver, por ejemplo, ¿nos puedes contar de qué ingredientes lleva el hummus? El hummus es garbanzas molidas con salsa de ajo y colí, ajo, aceite de oligo y sal. El trío de jocoques, acá, ¿qué sabores tiene? Bueno, es un platillo clásico de nosotros aquí del Sheik, un platillo de aquí. El primero es el jocoque a la mexicana que lleva chile y cebolla. El segundo es jocoque con aceitunas y el tercero es jocoque con orégano y aceite de oligo. Ok, riquísimo. Y esto de acá es? Son pan frito para probar el jocoque y para poder comer el jocoque. Y vámonos entonces con este que es el mismo que se llama falafel. El falafel son poquitas de habas con garbanzas molidas. Lleva cebolla, rabos de cebolla, pimienta, semillas de cilantro, cilantro y sal y pimienta. Ok, riquísimo. Esas llevan lo mismo del falafel. El sándwich de falafel lleva adentro una pasta de jocoque con hierbabuena y berejil. Y lleva arriba el tahini que es la salsa de garbanzas molidas con ajo y perejil. Y lleva la ensalada. El shawarma, bueno el falafel ya dijimos que es de verdad. El shawarma de carnero es carne de carnero. Lleva adentro el pan, se moja con jocoque y tahini y lleva adentro verdura y la carne. Ok, buenísimo. Todo se ve delicioso. Y por lo que me estás contando, casi todo, si no es que todo, tiene mucha verdura. Así es. Es típico de allá. La verdura es muy importante para Egipto por el mismo del calor mezclado con la... O sea, húmido. Es un lugar muy húmido porque es en el norte de África. Está cerca del Mediterráneo y del Mar Rojo. Entonces la humedad ahí es muy alta. Y necesitan la verdura y comemos muchas semillas precisamente por lo mismo, por la humedad. Y por ejemplo, ¿hay alguno de estos platillos que se sirva como especialmente en alguna ocasión? Como alguna celebración? El carnero se sirva... Nosotros como árabes o como egipcios tenemos dos fiestas. La fiesta grande y la fiesta chica. La fiesta chica es después del mes de Ramadán. El mes de Ramadán es un mes de ayuno. Y nosotros ayunamos durante todo el mes. ¿Todo un mes? Sí. Bueno, ayunamos durante el día y nada más podemos quemar en la noche. Wow. Y es un mes completo, termina el mes, hacemos una fiesta que es Ramadán. Ajá. Y esa fiesta lleva... El típico de esta fiesta son cosas saladas y los pasteles árabes. La fiesta grande es la fiesta después de ir a la Meca, a visitar a la Meca. De regreso de la Meca se hace una fiesta y se mata el carnero ahí donde se come el chavarma de carnero. Y eso es bofet, tenemos el sábado y el domingo el bofet. Y son 38 platillos diferentes. Y incluye también los pasteles, 350 por porción. Y los niños a la mitad. Ay, está súper. Bueno, pues tendremos que venir también un fin de semana para probar absolutamente todos los 38 platillos que nos presentan. Claro que sí hay que esperar. Pero por ahora, ahora sí, yo ya no me aguanto. Adelante, por favor. Voy a probar algo, no sé ni por qué empezar. Puedo empezar por la ensalada, por el hummus y por la coco. A ver, sí, usted dígame por qué cosa empiezo. A ver. Ay, Dios mío. Ok, y este pues así como un dip, ¿no? Así es. A ver, el mexicano. Se me rompió. Sí, casi no pica. Pero está muy rico, ¿no? Pero está muy rico. Este panecito está riquísimo también. Este pan es delicioso, la verdad. Sí, me encanta este. ¿Este cómo lo preparan? Este lleva orégano y aceite de olivo. Este está riquísimo. Y este es de aceitunas, ¿verdad? Sí. Es que normalmente esto se come como es individual, se puede comerlo con la mano porque nadie va a comer contigo. Pues sí. Pero esta vez sí voy a compartir. Y este es como botana, como una entrada. Esto y esta entrada o botana se puede usar como los dos. Ay, este sí tiene un sabor diferente. Ok, entonces estos dos son como botanas entradas. O entradas, sí. A ver, vamos a ver el hummus. Lo puedes probar con este pan y lo puedes probar con el pan tostado normal. A ver, vamos a probarlo con este. El pan frito tiene un sabor diferente. Los dos son tostados, pero el frito como tiene un sabor diferente. ¿Y este polvito que tiene qué es? Son pimiento rojo, no pican. Ah, ok. Es un pimiento nada más de recorrer. Ay, yo, a mí me encanta los hummus. Ay, es buenísimo. ¿Este es un plato fuerte? Sí, pero el tamaño del plato yo creo que no puede ser más que el plato fuerte. Sí, ¿verdad? Es que yo, no sé, pensé que era como para pedirlo al centro y compartir. Bueno, compartir. Hay mucha gente que hacen eso. Vida en el centro del plato y lo comparten entre cuatro o cinco. Pero en realidad uno puede ser, llega y mira un sándwich de palafé. Ok. Y este sí se come con las manos, ¿no? Sí, así es. Ok. Ay. A ver. Así como las tostadas, cuando comen una tostada, tienes que agarrarle y lo vas a ver. Y lo que tiene aquí adentro es palafé. Son el palafé, el versataje de palafé en la parte para que lo prueban solas y eso lleva las verduras. ¿Por qué? Lo puedes dejar ahí en el plato, no pasa nada porque... Y este último... Y nada más le quedas el papel y lo vas comiendo como un taco. Esto es pampita, ¿verdad? Es pampita. Se puede preparar también con el pan árabe normal. Lo que pasa es como lleva una embarrada de jojoque y de tahini, se moja un poquito el pan normal y se hace un poquito más aguado. Pero esa usamos el pampita. Está riquísimo el pan. Todo, pero el pan está muy bueno. ¿Este cómo se llama? Es el... Shawarma de carnero. Shawarma de carnero. Vas a encontrar, es como el pastor, la carne del pastor aquí. Esos dos platillos, este, este, este lo vas a encontrar mucho en la calle. Que la gente está vendiendo la carne del pastor o están vendiendo el falafel. O sea que sí, definitivamente, esta es la comida típica. Típica, exactamente. Bueno, las papitas, pues me imagino que son, este, papas, ¿no? Sí. Es para borrar nada más. Pero también muy buenas. Ay, este otro no lo probé solito. Ese es el falafel. Yo quiero probarlo en todo. Es que yo no me puedo ir de aquí sin probarlo todo. ¿Y este cómo se come? ¿Con la mano? Esto se come con la mano. Se le pone, puedes poner el hummus encima o lo puedo poner cualquier área del jojoque. Y también lo puedo comer con la salsa tahini, que es la salsa que lleva el... ¿Esa salsa de qué? Es una salsa que se hecha de pasta de ajonjolí. Ajá. Se disuelve con hummus de limón. Ah, ok. Le ponen sal, pimienta y ajo. Sí, porque sí sabe como al limón, como así. Ok. Pues yo creo que le voy a poner hummus. Hummus, hummus. A ver, pues, ¿así? ¿O con hummus? Encima, un barradita nada más encima. Aunque en realidad no me necesita, o sea, le voy a probar solo. Ok. En el buffet yo le sirvo con la salsa de tahini. Ok. ¿Es como comúnmente se come? Con tahini. Ah, ok. Esto me decía que está hecho de habas, setas y garbanzas. Está buenísimo. Bueno, voy a dejarlo un segundito aquí. Ay, no sé ni qué decir. Estoy así fascinada con todos los platillos. El que más me gustó, el hummus, el hummus, porque yo soy fan del hummus, pero este que era él, no me aprendo los nombres. ¿El shawarma? No, shawarma. Shawarma está buenísimo. El pan, el pan pita. Sí. Lo hacen aquí. Sí. Y por ejemplo, este y ese también es de los que hacen aquí, pero solo como frito, tostado. Sí. Está buenísimo. De verdad, el pan está riquísimo. Abrimos aquí de 8 de la mañana a 10 de la noche y el buffet le tenemos sábado y domingo. Y el lugar estamos en Madrid, 129, esquina con Avenida México, frente a los beberes de Cuyabacán. Listo, amigos. Eso fue todo. Muchas gracias por acompañarnos hoy y recuerden venir a visitar el Sheik. De verdad, no se van a arrepentir. Todo está riquísimo. Y también no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que se enteren de más recomendaciones. Bye.